Muy buenas tardes, Presidenta Consuvenia. Adelante. Compañeras, diputadas, compañeros, el día de hoy nos espera una larga y esperaría responsable jornada. Lo importante es hablar de frente a la nación y con la verdad. ¿Qué estamos discutiendo el día de hoy? En un primer momento, Ley Federal de Derechos 2023. ¿Esto qué significa? La Ley de Derechos es un ordenamiento de carácter fiscal que establece el cobro de derechos por la prestación de servicios públicos, por el uso, goce o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación. Debido a la importancia del mismo, nos obliga a hacer un análisis congruente y sensato para enfrentar las diversas coyunturas que se avecinan en el panorama nacional e internacional de igual forma, brindar certeza y seguridad en el actuar del gobierno federal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público requiere de una constante adecuación motivo de las modificaciones de las competencias de las dependencias que integran la Administración Pública Federal, mismas que prestan los servicios o administran los referidos bienes, tomando en cuenta los muchos cambios sufridos, tanto en el marco jurídico como en el avance de los procesos y tecnologías que ayudan a hacer más eficiente la prestación de los servicios públicos otorgados por nuestro gobierno federal. Dentro del paquete económico presentado ante el Congreso de la Unión, se acompañó a la iniciativa de ley de ingresos de la federación para este ejercicio una adecuada distribución que se divide en tres capítulos, ingreso e indeudamiento público, facultades administrativas y beneficios fiscales, información y transparencia para la evaluación de la eficiencia recaudatoria y fiscalización de endeudamiento. Esto se divide en impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribución de mejoras. Y en la materia de esta ley, pues son las contribuciones establecidas como contraprestación a los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, la cantidad que se estipula. Y esta cantidad, pues lo que más nos importa a las mexicanas y mexicanos es su adecuado funcionamiento, es decir, una eficiencia en la prestación de servicios, una eficiencia en el cobro, pero lo más importante, una eficiencia en la transparencia del dinero que le entra a la nación sin hacer números alegres y una eficiencia en la transparencia del gasto, que a este gobierno de la 4T es la pata de la que cogea, la falta de transparencia en el gasto del dinero de mexicanas y mexicanos. ¿Qué se está cobrando? ¿Qué servicios presta la federación? Productos, aprovechamientos, ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios, otros ingresos en relación a esta materia, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones de pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos. Y está toda esta recaudación que aquí enumeramos suma, según lo que dicen, ingresos estimados por 8 billones 299 mil 647.8 millones de pesos. Exigimos firmemente que deberán de tener una profunda transparencia y rendición de cuentas. Son derechos que las mexicanas y mexicanos pagamos a manera de contribuciones y son para la mejora de servicios, su manutención y vigencia. Por ello, no se deberán de destinar a obras faraónicas de los caprichos actuales sexenales. Estos, que les quede claro, compañeras y compañeros, no son los ingresos de los adeptos de la 4T, son los ingresos resultado del trabajo de mexicanas y mexicanos a cambio de servicios y derechos que el gobierno federal debe de proporcionar con total eficiencia y, por supuesto, que son derechos de las mexicanas y mexicanos recibir estos servicios, pero que el ingreso se transparente. No obstante de lo anterior, existe un nuevo derecho impositivo, faltando, por supuesto, una vez más a lo señalado por el presidente de que no habría nuevos impuestos. Y me refiero, con esto ya voy a concluir, presidenta, al cobro por la autorización de visas en los supuestos de unidad familiar u oferta de empleo. Incluye también una cuota diferenciada por los trámites de expedición de visas que se soliciten a través de medios electrónicos. También incluye a los productos de origen acuícola, no sólo a los vegetales y animales terrestres, también para que la vigilancia que se presta en el control e inspección en días y horas en lugares diferentes a las oficinas establecidas para acreditar la sanidad y proceder a la importación y exportación de animales vivos, etcétera. Este nuevo impuesto a acuicultores, sólo por ser supervisado a cualquier hora y en cualquier lugar señalado donde sea requerido, es absurdo que se le señale un nuevo impuesto a este sector primario, que de eso depende la alimentación y la agroproducción de todo el país. Nosotros no estaremos en contra de lastimar a los mexicanos y mexicanas que están en el fomento del desarrollo económico, a las pymes, a las micropymes, al sector primario, a aquellos que más necesitan detonar desarrollo económico en lugar de castigarles con más impuestos. Es cuanto, señora presidenta.